Falta de acuerdo en el Parlamento italiano en la primera votación para elegir al próximo presidente de la República. De los mil participantes, entre diputados, senadores y representantes regionales, 672 han votado en blanco, siguiendo la consigna de la mayoría de los partidos. El presidente de la Cámara, Roberto Fico, ha convocado la siguiente ronda para este martes. Como nadie ha llegado a la mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea, se deberá proceder a una segunda votación, que tendrá lugar este martes a las 15 horas. El ganador de este sufragio desganado ha sido Paolo Maddalena, un ex juez del Tribunal Constitucional de 85 años con 36 apoyos. La derecha aspira a que el cargo le ocupe uno de sus candidatos, la izquierda prefiere un personaje institucional.